El Raval, sin duda, era uno de los barrios más peligrosos de España. Nos llega información de que en Europa ha habido hasta cuatro o cinco aprehensiones de heroína. Comenzamos a sospechar que los detenidos pueden pertenecer a una organización criminal. En Guardia. El miércoles a las 22.50 en 4. ¡Suscríbete al canal!